Pizano quien esta mañana estuvo en un evento con el gobernador Miguel Márquez que incluyó en su agenda del día de hoy la firma de un convenio para consumir productos derivados del maíz, como la masa y la tortilla procesadas en Guanajuato, desde la siembra, la producción, almacenamiento hasta el producto final. Se busca, según dijo el mandatario estatal, mantener los precios para el consumidor final. Vamos a ver si esto impacta. Carmen. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues si te parece vamos a comenzar platicando por este premio que tienen los partidos políticos a partir del dos mil dieciséis. Y es que va a ir al doble su prerrogativa, su financiamiento público, comparado con el año dos mil catorce. ¿Por qué con el dos mil catorce? Porque fue un año no electoral, fue un año no electoral y que bueno, con la reforma político-electoral que se dio a nivel nacional de manera concreta en el estado, pues se va a autorizar a los partidos políticos que tengan el doble de financiamiento. Por mencionarte algo, mira, en el dos mil quince, que fue un proceso electoral, se tuvo un presupuesto de ciento cincuenta y siete millones de pesos para prerrogativas. En el año dos mil dieciséis, cuando no va a ser año electoral, se van a tener ciento veinticinco millones de pesos para el financiamiento público. Los partidos políticos van a recibir prácticamente el doble. Y en el dos mil dieciocho, que sea un año electoral nuevamente, pues este financiamiento se podría ir hasta los doscientos millones de pesos. Es decir, le estamos dando a los partidos políticos el doble del recurso para que puedan gastar durante un año no electoral una cantidad importante, que son ciento veinticinco millones de pesos. En un año electoral se puede ir hasta los doscientos millones de pesos para estar repartidos dependiendo de la cantidad de votos que se haya obtenido. Sí. ¿Cuál fue la justificación, Carmen? Porque no deja de llamar la atención que eleven la prerrogativa de los partidos cuando ni siquiera hay campañas, que se supone es la temporada en la que más gasto tienen que hacer, el proselitismo. ¿Cuál fue la justificación? Mira, esta reforma la hicieron los diputados locales de la anterior legislatura. Les tocó a ellos hacer estas modificaciones, estas adecuaciones para que aterrizara la reforma político-electoral en el estado de Guanajuato. Pero le preguntábamos a Mauricio Guzmán Yañez por qué este incremento. Dice, bueno, fue decisión de los legisladores. Nosotros solamente acatamos la fórmula y le preguntábamos también su opinión sobre este incremento. Bueno, y si te parece vamos a escuchar las palabras que da Mauricio Guzmán Yañez, presidente y consejero del IEF, sobre este incremento significativo al financiamiento público de los partidos políticos. Escuchemos. Es difícil calificarlo, ¿por qué? Porque habría que tener muchos elementos. Habría que decir, bueno, pues hay que ver qué necesidades hay en los partidos políticos, porque hay que reconocer también que los partidos políticos, bueno, pues tienen necesidad de recibir financiamiento. ¿Por qué? Porque hay que también recordar que la reforma de del año 1977, que es donde se les empieza a dar financiamiento a los partidos políticos, es cuando empieza a haber una mayor competitividad electoral y es cuando empieza a construirse la democracia en nuestro país. Y una de las razones fue que los partidos políticos recibían financiamiento público. Eso permitió que otros partidos políticos, además del que en aquel entonces estaba de manera hegemónica en el poder, pudieran competir. Y es donde empieza a avanzar la democracia y los partidos empiezan a ocupar lugares. Entonces, creo que sí es importante que los partidos políticos recibían financiamiento. Ahora, ¿cuál es la cantidad correcta? ¿El 20, el 40 o más, como en otros estados o menos o como en el INE, que son también cifras que se pueden considerar muy altas? Es algo que nosotros no podríamos decir, porque no tenemos elementos para hacerlo. Ahí lo escuchamos, Carmen. Oye, la ley que cita en 1977, realmente ya ni a cuento, porque el contexto era distinto en ese momento, se buscaba efectivamente, como lo menciona, mayor competitividad, se inventaron incluso los diputados plurinominales, el financiamiento de los partidos pequeños, pero el contexto actual no es el mismo contexto de los setentas. Así es, pero bueno, por lo pronto, lo que comentaba también Mauricio Guzmán, en cada estado, a nivel nacional, con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se fija la fórmula para darle el financiamiento a los partidos políticos con registro nacional, pero cada estado, en cada estado se legisla y se decide cuánto se le va a dar. En Guanajuato, bueno, pues nos manteníamos en un estándar, por ejemplo, en 2015 el PAN recibió casi 55 millones de pesos, que era un año con proceso electoral para las campañas, y para el próximo todavía no se tiene estimado de cuánto va a tener cada partido político, porque primero se tiene que autorizar este proyecto de presupuesto por parte del Congreso del Estado, pero aproximadamente el PAN andaría como en los 40 millones de pesos cuando no es un año de proceso electoral. Esto nada más es como ejemplo. Y bueno, así es como nosotros premiamos a los partidos políticos en el estado de Guanajuato. Donde no deja de ser una anomalía que no tengamos una legislación que los obligue a rendir cuentas, a transparentar el uso de sus recursos, pero sí tenemos una ley para que aumente el dinero público que reciben los partidos. Qué bien, ¿no? Así es, Javier. Pero bueno, eso es en el aspecto, en el tema del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vamos a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!